Soy totalmente partícipe desde la Comisión de Educación y apoyo plenamente el proyecto de ley de enfermería. En nuestra región, la Universidad Nacional del Comahue posee la carrera de enfermería para la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, formando profesionales en enfermería. La ley le va a dar sustentabilidad a estas iniciativas porque prevé otorgar recursos a las instituciones formadoras, becas, becar a quienes quieren seguir la carrera siendo técnicos y quieren hacer licenciaturas y carreras de posgrado en enfermería para consolidar los equipos médicos públicos y privados.